Nos estamos preparando desde luego, sí, estamos en mucha comunicación con... Hemos tenido reuniones con las uniones de ejidos de la zona oriente, del poniente, de las... Con los productores, reuniones en los municipios, en los consejos de desarrollo rural y estamos planeando junto con los consejos de desarrollo este asunto de los apoyos en fertilizantes y en semilla. Porque ahí también, pues la fortaleza que tenemos que hacer, incluso pues mostrando por regiones, es qué tenemos en los suelos, para ver qué vamos a aplicar.